Buen día, Nico, ¿cómo estás? Buen día, Iago, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, tenemos, además de lo que es coronavirus, estuvimos confirmando los datos recién, queremos hablar de las líneas 501, 394 y 245, porque han cambiado su recorrido, ¿verdad? Mejor lo acortaron, mejor dicho. Sí, la frecuencia, más que nada, con respecto al horario de funcionamiento, Nico, porque, a diferencia de los días normales, en los que el colectivo, todos los recorridos, todos los ramales, mejor dicho, funcionan hasta las 22, ¿sí? De las líneas 501, 394 y 245, bueno, ahora solamente funcionarán hasta las 22 horas, Nico. Esto ya empezó ayer, ayer solamente circularon hasta las 22, hoy va a pasar lo mismo, y mañana viernes también sucederá la misma situación. ¿Por qué es esto, Nico? Porque los choferes de la línea 501 sufrieron algunos hechos de inseguridad en la última semana, y sumado a esto también está el caso que se vivió en Lomas de Zamora, de la línea 188, que demuestra, ¿no? Que los colectiveros, que son uno de los rubros que no dejaron de trabajar durante esta cuarentena, son uno de los que se siguen exponiendo, les hemos hecho varias notas a los trabajadores de la 501, y nos cuentan que ellos saben que están tomando un riesgo, pero lo hacen por la profesión. Bueno, están teniendo estos hechos de inseguridad a contramano de este esfuerzo que hacen, y por eso decidieron tomar esta medida de fuerza en forma de reclamo o prevención para que no sufran los hechos de inseguridad. Es clave lo que decís respecto de la excepción, ¿no? O sea, ellos, hay muy poca gente en la calle después de la día y de la noche, o sea, porque justamente no debería haber gente en la calle. Entonces hay muy, muy poca. Eso también los deja expuestos, esa era la palabra. Más expuestos, porque es hacer un recorrido prácticamente solos, uno no sabe quién los va a parar. Este caso que contamos del colectivero, que ahora vamos a repasar cuál es el estado, de esta persona que está en Lomas de Zamora, del colectivo 188. Pero bueno, entonces reducen hasta las 10 de la noche. ¿Hasta cuándo es esto, sabés, o es por tiempo indefinido? No, es hasta el viernes, el sábado ya recuperan, con horario de sábado obviamente, pero recuperan la normalidad en las frecuencias. Y todo esto se seguirá el viernes, lo van a mantener supervisándolo los delegados de la empresa y también la policía, porque hubo una reunión, tuvieron un diálogo entre policía y delegado para acordar nuevos patrullajes y nuevas presencias policiales en puntos determinados donde suelen haber hechos de inseguridad o hay lugares más riesgosos en horarios nocturnos. Así que más presencia policial para los colectiveros y en las calles en general para prevenir futuros hechos de inseguridad en la 500 Sur. Perfecto, y hago lo que me contás. Muchas gracias. Más información en eldiariosur.com ¡Gracias!